¡Muy buenas tardes! Bueno, un placer que estemos acá. Retomando nuestro ciclo, nos quedan dos conferencias. Esta es la del martes, del miércoles que viene. Y como hemos venido siguiendo esta línea del tiempo, nos quedan dos temas que a nuestro juicio son la frutilla del postre, de todo el ciclo. Bueno, tengo una mezcla entre, estoy contento y triste a la vez, una mezcla como si se me casara una hija, ¿viste? Que estás contento y triste a la vez, porque se está acabando. Ya les conté en el último práctico que el vínculo que hemos hecho con esta promoción es especial, al menos para mí. Los que son poquitos y, bueno, todos coincidimos en el equipo docente que, en buena hora que sea así, ¿no? Que podamos seguir siendo así. La calidad de los disertantes que hemos tenido este año. O será también, se me mezcla con la vuelta a la presencialidad. Así que, bueno, vamos a empezar a disfrutar. Hoy me toca presentar al doctor Daniel Bobetti. Cuando estuvimos hablando y nos conocemos de hace mucho tiempo, Daniel se recibió, cree que en el 97, porque tampoco tiene certeza de eso. Me dice, yo debo estar en el 97. Fue ayudante de nuestra cátedra cuando vivían todos los que vivían a Bavera y Bocco, Beguet. Yo ya estaba, así que Daniel fue ayudante en esa época. Es nacido, criado y malcriado en Alejandro Roca, donde actualmente vive también. Tiene, es casado, tiene dos hijas, Victorina y Marcelina. Y una vida dedicada a la producción bovina y en particular a lo vinculado a la selección animal. Y dentro de eso a los cruzamientos, a esto de estar permanentemente mirando esta parte, que es la parte genética, vinculada a la producción. Porque además es productor agropecuario. Digamos que él se vinculó hace unos 22 años con Luis Santa Coloma, un ingeniero genetista famoso en Argentina, con quien, estando al lado de él, sin formalizar ninguna formación académica, se formó con él. Hoy es propietario de una cabaña, se llama La Tregua Santa Coloma, que la tiene hace 22 años. Y no quiero hondar más en eso porque lo van a ver a la pasada, acá con nosotros lo vamos a disfrutar. Una cabaña que anualmente vende 200 toros. Hay que vender 200 toros todos los años. Y cuando conversaba, me decía, Peño, usted presénteme como un peón rural. Le digo, le voy a presentar como un peón rural con una vida dedicada a la producción y a la formación. Porque esta persona, además de esto, está vinculado con lo mejor de la producción de carne argentina, hablando de los técnicos. Y bueno, cuando pensamos en el equipo, a quién invitar, dijimos, no dudamos en entrar en lo primero porque es nuestro. Es de acá, es de esta casa. Y sabemos que quien viene a la casa de vuelta le pone un toque especial porque uno no se puede olvidar de por dónde pasó. Y este es el caso de Daniel. Así que en la próxima 40, 50 minutos, que él me ha dicho que tiene una primera parte de nivelación, que preferiría que no lo interrumpen ahí. Pero después en adelante, sí, él inclusive me ha pedido, ha dejado unos 15 minutos, 20, que quiera hacer algún ejercicio con ustedes. Así que los invito a disfrutar y a estar atentos. Daniel, te voy a presentar a quienes te van a escuchar. Estos son alumnos del último año de agronomía y de veterinaria, que han elegido voluntariamente la profundización en producción bovina de carne. Ninguno de estos que está acá está obligado. Todos los que están sentados acá es porque han decidido en su formación sumar estas cosas. Así que ese es otro condimento que hace a que el vínculo que tenemos y que vas a tener con ellos es especial. Porque son otras personas que les interesan, no están obligadas acá. Así que Dani, a disfrutar. Yo también voy a disfrutar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Peña. Y la verdad que agradecer a la cátedra, a todos los docentes por la invitación. Y realmente, como decía Peña, un gusto para uno volver. Lo veo también al profesor Herrera allá arriba, que tengo grandes recuerdos de él. Después les voy a contar una anécdota, pero al final. Y la verdad que uno se pone contento y es mínimamente volver y devolver nada, un granito de arena de lo que tanto recibió de esta educación pública. Que seguiremos defendiendo con unis y dientes. Hay que estar muy agradecido de eso. Nosotros, yo personalmente, estoy muy contento de haber pasado por esta jaula también. Así que bueno, les pido que esto va a ser... Yo soy un veterinario de campo, no soy un científico. Como decía Peña, estoy más peón rural que veterinario, tal vez. Pero le pido que se sientan libres y que nos podamos intercomunicar, que va a ser la manera más fácil de llevar la charla adelante. La idea era dividirla por ahí en tres partes. Teníamos un tiempo más o menos acotado. Tal vez dejemos más tiempo para poder interrelacionar preguntas y situaciones que ustedes quieran plantar, a tipo de ejercicio, que creo que nos va a enriquecer un poco más a todos. Entonces, vamos a hacer una primera parte de introducción de cosas básicas y elementales, de antes de hacer cruzamientos. Vamos a hacer luego un descanso, que tal vez esta parte se terminemos un ratito antes o ya Raimundo me va a ir ayudando ahí con el tiempo, porque le digo, yo no soy muy práctico para esto. Una segunda parte donde vamos a ver imágenes, muchas imágenes de casos concretos, donde se pueden aplicar los fundamentos que vimos en la primera. Y ahí me gustaría que quede más tiempo todavía, porque decíamos de 15 minutos, pero si nos quedaran 20 o 25 mejor, para que entre todos podamos hablar de cualquier situación en particular y que ustedes sean los que hagan la propuesta para aprovechar los peños sobre todo. Que acá se sentó en el primer plano y al doctor Herrera, que también va a contestar en lugar de preguntar. Bueno, dicho esto, para esto no soy muy bueno, pero vamos a tratar de manejarlo. Oportunidades de cruzamiento en producción bovina de carne, era un poco el título que teníamos. Pero la realidad, bueno, y ante ahora que veo esta imagen, quiero agradecerle a una veterinaria que trabajamos también en conjunto, que es Leticia Sanzón, que se dedica mucho a hacer ecografías de carcasa y a hacer evaluaciones de la producción de carne en carnicerías, con mucho seguimiento y mucha pasión. Y ella hizo un trabajo extraordinario en los últimos tres años, y yo me tomé el atrevimiento de robarle dos o tres filminas que nos van a servir de base. Otro es el doctor Ingeniero, pero doctor Aníbal Prodomingo, que lo cual trabajamos juntos hace unos años y también hay cosas de él aquí en esta charla. Y también de Rodolfo Peralta, un conocido y legendario veterinario que hace muchísimos años que está atrás de la producción de carne también. Así que bueno, no me quería olvidar de ellos tres, que son también los que trabajamos y me aportan muchas ideas para concretar en esta charla. Acá básicamente estamos viendo un productor, esta charla, esto la hizo Leticia, y la verdad, ustedes van a encontrar en ese productor que tiene que tomar un montón de decisiones, un montón de decisiones que empiezan allá arriba, a ver si funciona esto, Peña, como vos me dijiste, ahí está. Comienza con la cría, sigue con la recría y termina con el engorde. Y a su vez, aquí abajo, dice objetivos claros, producir más kilos y de más valor y definir un biotipo apropiado para esto, en definitiva nos lleva a aumentar la eficiencia de toda la cadena. Nada fácil para este productor tener que resolver todos estos problemas porque él cuenta con información, pero por ahí no cuenta con toda la información que necesita para tomar las decisiones a diarios. Y está bien que así sea, porque el productor está abocado a su establecimiento, a su trabajo diario, a relacionarse con su personal, con su misma familia, con sus chicos que están estudiando, que están en la universidad. Entonces, bueno, ahí van a estar ustedes para saber que él sea el consultor y ustedes le puedan llegar a programar o ir tirando ideas, ir dilucidando ese camino, ¿no? Porque los productores hacen mucho en los establecimientos, pero por ahí están ajenos de la información. Y esa información son ustedes los que la van a tener desde la formación académica aquí y en el transcurso de los años cuando comiencen a trabajar y se vayan informando de todo sobre la marcha también. Entonces la responsabilidad, vamos a volver para atrás, está ahí. Este productor tiene que decidir en la cría cómo hacer la selección de sus reproductores, si hacerlo por fenotipo, si hacerlo por genotipo, o si hacerlo por biotipo. A mí personalmente me gusta más, ya actualmente, hace unos años, hablar sobre todo de los biotipos animales, ¿no? Hasta los biotipos dentro de las mismas razas. En Argentina tenemos diferentes ambientales de norte a sur y de oeste a oeste muy importantes. Los chicos de agronomía lo saben bien y los de veterinaria también, lógicamente. Pero el tema de encontrar biotipos productivos, todas las razas lo tienen y para las distintas regiones. Entonces la palabra biotipo productivo me gusta más que genotipo o fenotipo. No importa la raza, cualquiera sea, tal vez sea más importante el biotipo productivo. Este señor tendrá que decidir sobre la recría, si hace recrío o vende sus terneros, si hace la recría, si la va a hacer de manera intensiva, dentro de un corral, qué dieta le va a hacer, con qué objetivo, con qué esquilo de determinación, si va a hacer una recría extensiva, si la va a hacer sobre una pastura, si va a hacer con una suplementación en una megatérmica en el norte, donde en esta altura el partido, el pasto está todo seco y hay que balancear esas raciones. Si después de la recría va a pasar un engorde y ese engorde va a hacer a corral en un finlot, va a hacer con suplementación, va a hacer a pastura a campo, si el destino de eso va a ser consumo interno, va a hacer exportación. Bueno, todas esas cosas tiene que resolver este pobre tipo. Que no es un pobre tipo, es un señor que es un ingeniero, porque tiene un montón de cosas que resolver y las va resolviendo y tal vez seguramente le falte información y para eso van a estar ustedes ahí ayudándola con esa información y tratando también de ser una guía junto a él. Como les dije, el objetivo final siempre es aumentar la eficiencia de toda la cadena y cuando hablamos de la cadena comenzamos en la cría y terminamos en la góndola. Si la cadena la hacemos eficiente de una punta a la otra, esa eficiencia tendría que estar repercutiendo en toda la cadena en forma beneficiosa. Bueno, este grafiquito quiere solamente reflejar esta cúspide que tenemos en la punta de la cúspide los consumidores satisfechos. ¿Cómo hacemos para llegar a esos consumidores satisfechos? Que tal vez puede ser esta familia que está degustando ahí seguramente carne bovina compartiendo un asado o lo que fuere. ¿Cómo hacemos para que ese objetivo final de toda la cadena se cumpla? Hay cosas básicas por las cuales no podemos obviar. Yo empezaría por el primer escalón si aprieto bien los botones. Aquí dice fertilidad y concepción. Esto sí, chicos. Esto no se negocia. Si no hay fertilidad nada de esto empieza. Primer escalón. Cualquier sistema productivo bovino que no tiene fertilidad no tiene sentido seguirlo adelante. Primer escalón. Insisto. Fertilidad, concepción. Acá no importan las razas no importa nada. Importa el biotipo productivo que comienza con la fertilidad. No se negocia. Cuando el peña les pregunta ¿Cuál es el primer escalón? La fertilidad. Y no se negocia. Porque si no no tenemos la concepción. Después de la concepción la vaca pasa a la gestación tiene que parir. Segundo escalón. Otra vez con el botón. Ahí vamos. Facilidad de parto. Si logramos que tener un rodeo de buena fertilidad pero al momento de parir perdemos 5, 10, 15% de terneros o más ya estamos teniendo un traspié y no vamos a llegar a la punta de la cúspide de manera eficiente. Entonces la facilidad de parto siempre tengan en cuenta que es uno de los primeros escalones. Y sobre todo cuando hablamos de cruzamiento. Luego del parto viene el destete. Lógicamente el destete ahí lo que estamos midiendo es un poco habilidad materna. Aquí puede haber algunas controversias porque hay muchas zonas de la Argentina donde los destetes se tienen que hacer anticipados. Generalmente en Argentina en la mayoría de los casos andamos ajustados con la carga con respecto a la cantidad de pasto. Yo le diría que casi, casi es una normal que no falte pasto. La herramienta del destete precoz destete anticipado como le quieran llamar es una excelente herramienta para poder cubrir ese déficit que generalmente tenemos que nos cuesta producir pasto en Argentina para que nos alcance. Entonces, a través del destete y del peso al destete nosotros vamos a estar midiendo la habilidad materna del rodeo. Pero bueno, también hacemos destete anticipado, bueno, ahí también se podría estar pesando y haciendo una correlación con edad para ver la habilidad materna. Luego del destete tenemos que pasar otro escalón, estamos hablando ya de la recría, de hacer un desarrollo adecuado de ese ternero que ya destetamos porque van a ver que para poder satisfacer al consumidor ese que veíamos hoy vamos a tener que hablar de carcasa y mucho de lo de carcasa pasa durante la recría. Más allá de la combinación genética que hagamos, lógicamente está de cajón dejar el equilibrio nutricional y la sanidad que no lo vamos a hablar en este momento porque sabemos que es básico y sería para tacharla más. Luego hablamos de la terminación y ahí ya llegamos a la carcasa que ahí hay algo importante que ya la vamos a hablar la terminación como dijimos hoy luego ya estamos llegando a la faena de la faena a la góndola y de la góndola al consumidor y aquí en la faena también nos vamos a demorar un segundo porque hay mucho mucho para para aprender vamos a la siguiente si podemos estamos con los consumidores contentos la carcasa es el objetivo final de todo sistema de carne esta me la prestó Rodolfo Peralta eso es un test de evaluación de medias reces que yo les recomiendo si pueden a mí el gran profesor mío fue el ingeniero Luis Santa Coloma siempre me decía mira Daniel si querés saber de vacas anda la faena si querés saber de vacas anda la faena y anda la faena y anda la faena sabemos muy poco de lo que pasa abajo del cuero del animal y ya vamos a ver después nos vamos a amplificar un poquito de eso entonces todas las veces que tengan la oportunidad de ir a la faena levanten la mano quien fue alguna vez a la faena dos cuatro el resto no tuvo oportunidad nunca de ir a la faena bueno cuando puedan vayan a la faena si pueden vayan diez veces por año una vez por mes cuando logren ustedes que son curiosos que son jóvenes métanse en un figurífico con un matarife con un abastecedor con un carnicero con el carnicero del barrio ya van a ver por qué pero vayan a la faena van a descubrir la otra mitad de la producción debajo del cuero mira esto me lo pasó Leticia y acá viene una de las partes de las bases de los por qué este es un trabajo que hizo Leticia Yalzón durante tres años esta veterinaria a su vez de tener campo propio es especialista en ecografía de bovinos reproductivas y de carcasa y ha hecho un seguimiento de más de 200 novillos tiene 400 medias reses medidas yo traje solamente un resumen de un slide que ella tiene para hablar una hora y media yo traje solamente el resumen de este slide para explicarle a ustedes un poquito el por qué ella siguió estos novillos se los cuento rápido lo siguió con ecografía los siguió dentro de sus corrales de engorde ellos hacen la cría la recría esto está hecho acá en Argentina está hecho acá en La Pampa en Luigi muy cerquita de Córdoba o sea que no es un dato de 12.000 kilómetros ni de Canadá no no es de acá es real acá cerquita vecina nuestra o sea que se puede todo lo que ustedes se planteen en producción y lo que quieran medir se puede hacer acá está bueno leer de afuera e informarse pero que acá se pueda hacer se puede hacer y ustedes lo van a hacer ¿qué hizo Leticia? se tomó el trabajazo de los novillos cuando iban terminando toda la información de los engordes que han tenido pero lo importante es que todo sucedió en el mismo campo desde el nacimiento hasta que llegaron a la carnicería ella ecografió estos novillos eso ahí vamos de nuevo al último voy a aprender quédese tranquilo el novillo A mire 420 kilos de peso vivo ya con el desbaste el novillo B 416 y el novillo C 417 todos pesaron lo mismo prácticamente y acá hay una diferencia importante el A tiene 80% de área de ojo de bife el B 72 y este otro 55 centímetros cuadrados de superficie de área de ojo de bife estamos claros todo lo que es la superficie de área de ojo de bife ¿no? cualquier cosa si acá me van cortando por las dudas para no seguir y que alguien se quede con alguna duda en medio ¿qué pasó con el Rinde? el Rinde esto se toma el peso del animal sobre el peso de la media res este animal rindió dio 256 kilos de carcasa el peso de la 2 media res dio el 61% de Rinde este dio el 59 este dio también muy parecido este 58.6 todos Rindes normales a muy buenos este tiene 2.44 de carcasa y este 2.26 de carcasa acá volvemos a encontrar diferencias importantes y fíjese que está relacionado al área de ojo de bife por eso la importancia que estamos llegando con un necógrafo este con una medida muy sencilla para nada cruenta y empieza podemos estar determinando algunas cosas ¿qué pasó? se fue más allá y ellos establecieron los cortes minoristas porque todos estos Rindes son similares podríamos decir similares pero sí hay mucha diferencia en los cortes minoristas este rendimiento minorista mire este animal produjo 199 kilos de carne limpia ¿qué es el corte minorista? cuando el cornicero desarma la media res y va sacando todos los cortes pesetas para un lado cuadril para el otro costeleta para el otro la grasa y el hueso eso es básicamente ¿qué es lo que le queda para vender al frigorífico a la industria? la carne limpia el corte minorista lo que está en la góndola etiquetado basado al vacío como fuere ahí vamos mejor pero yo lo único que quería señalar acá que este animal produjo casi 200 kilos de corte minorista seguramente tuvo esos 56 kilos de desperdicio de diferencia entre hueso y grasa este animal produjo 186 kilos de corte minorista y este animal produjo 186 kilos también dice hay de corte minorista pero ¿qué pasó cuando pasó por la góndola? cuando pasó por la góndola no todos los cortes pesaron lo mismo yo le traje un resumen pero este animal tenía mejor conformación mejor ajo de bife entonces cuando terminó de pasar por la góndola le produjo carnicero 205 mil pesos este animal con un arejo de bife intermedia le produjo 190 mil pesos y este animal le produjo 164 mil pesos porque básicamente el arejo de bife está relacionado a su vez con todos los cortes nobles que le llaman que son los cortes del cuarto trasero lo que es el corte pistola todo lo que es cuarto trasero como está colgado ahí la media red prácticamente y el coste letero yo no le traje aquí la descripción de todos los cortes pero el trabajo está se lo podemos pasar si lo quieren para llegar a este resultado este resultado que nos indica que hay un 20% de diferencia de acá a acá eso ese 20% de diferencia de un 20% de producción en dos animales que se produjeron en el mismo establecimiento en el mismo tiempo con una comida más o menos similar digamos no tenemos acá sacada la cuenta si la madre comía un poquito más o un poquito menos pero tiene que ser un número más o menos igual ahora esa diferencia del 20% no es menos importante para tener en cuenta el tema de la producción porque es un 20% más de producción para dos animales que ocuparon el mismo lugar durante el mismo tiempo y ahí comienza entonces la toma de decisiones porque estas decisiones cuando ya llegamos a esto la película está terminada las decisiones se toman cuatro años antes y entonces ese productor que estaba con todas esas dudas ustedes van a ser la guía para planificar a mediano y largo plazo que es como se planifica en ganadería sigo para no ya entrar directamente a los cruzamientos después decimos el tiempo que va los cruzamientos se basan en la utilización de dos fenómenos que se producen al aparear dos de individuos de diferente constitución genética la heterosis por un lado también conocida como vigor híbrido y la complementariedad racial eso sería una definición sencilla de lo que es un crecimiento aparear dos individuos distintos si genéticamente los encontramos los más alejados posible no tan emparentados mayor sería la respuesta posiblemente ¿no? entonces la heterosis y el vigor híbrido y la complementariedad empiezan a jugar y empiezan a jugar en la producción que es lo que nos vamos a referir ahora la ventaja de los cruzamientos han sido bien demostradas ya se añade que esto se sabe en la producción en la agronomía de hablar de híbridos también igual que en la producción porcina o la producción aviar ya no hay tela de discusión para andar midiendo si es un 15 un 20 25% más que son más o menos los números que se manejan es eso la diferencia que producen los híbridos y los cruzamientos entonces no nos vamos a detener eso los cruzamientos marcadamente afectan los rasgos de heredibilidad más baja como puede ser la supervivencia de los terneros las vacas cruzas generalmente son más productivas y más longevas y en definitiva ese número que está ahí que hablamos del 25% yo digo que es entre un 15 y un 25% más de producción solamente por utilizar los cruzamientos entonces hacemos todo lo mismo con la misma nutrición tal vez con el mismo establecimiento con el mismo operario pero hay un 15 un 20 o un 25% más de producción hacia añare que está demostrado no vamos a ver de dónde sale ese número porque eso es así y acá hay unas palabras muy chiquitas abajo no tan chiquitas pero sí que ha quedado abajo pero no se olviden de esta palabra sencillo 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 significa que sea práctico y que se pueda hacer si hay algo muy impráctico en los establecimientos rurales a través del tiempo nos vamos a agotar nos vamos a cansar y no se va a poder hacer entonces cuando planifiquen planifiquen sencillez y que se puedan llevar a cabo porque si no vamos a ir al fracaso casi seguro me ha pasado personalmente por querer complicar las cosas y terminar que abandonar el barco los cruzamientos tienen tres ventajas sobre las razas puras tradicionales permiten lograr cambios más rápidos que lo logrado a través de la selección en los rodeos comerciales más que los rodeos comerciales ahí debería decir rodeos puros de cualquier raza sea si nosotros queremos modificar un carácter en un rodeo puro cualquiera sea suponamos el peso del cuarto pistola en una raza pura tal vez eso nos lleve 30 40 50 años ¿por qué? porque genéticamente está constituido así para hacer eso entonces modificar esos genéticos ya está constituido así está fabricado así el animal sea cualquier raza sea hablemos de Berdinangu de Shorton entonces dice yo quiero modificar esto en este animal en raza pura y le va a llevar a añares de selección y no sé si lo van a lograr porque posiblemente cuando quieran avanzar en algún momento algún gen de algún abuelo bisabuelo vuelvan para atrás y más o menos sigan más o menos trabajando en ese carácter en el mismo lugar sin lograr diferencias significativas ustedes querían a través de los cruzamientos y la complementariedad si lo van a lograr y posiblemente rápidamente en la F1 porque ya la van a más adelante ustedes van a complementar un carácter con el de la otra raza y le va a ser más fácil y más rápido segundo punto dice aumenta la producción respecto al promedio de las razas puras cruzantes eso es vigor híbrido tenemos la raza A y la raza B digamos Angus y Jereford tenemos un producto careta esa hembra careta seguramente va a ser una madre que va a ser un poco más longeva va a superar en la producción de leche a la Jereford posiblemente va a tener características de rusticidad que le va a dar el Angus y no va a tener ese problema tanto de ojo como lo puede llegar a tener una Jereford o sea ahí empieza a ser que la F1 son mejores que el promedio de las dos cruzantes combinan las ventajas que ofrecen las diferentes razas puras y ahí vamos a hablar de complementación estamos bien no me quiero demorar mucho porque prefiero después que hagamos un intercambio al final bueno acá hay un simple ejemplo para no aburrir con tantas palabras hay una foto miren esto es en La Pampa esto es una foto que me cedió Rodolfo Peralta una vaca short por la Verdinangus su hija es producto de un toro charolet la vaca esto me lo lo contó el dueño del campo y a su vez Rodolfo estuvo ahí no pesó nunca más de 400 kilos y tiene 17 años y seguía pariendo eso es un efecto de lo que puede producir los cruzamientos o las razas puras está bien podemos decir es puntual pero pasa y nos sirve como ejemplo y ahí estamos teniendo la base de Angus la base de Shorten y un charolet arriba que le da cantidad y con mucha calidad que tiene abajo esa primera F1 mitad Angus millasorto hay muy poco de esto en Argentina que se pueda hacer más el compromiso es de ustedes complementariedad racial ahora sí es el gruado por el cual dos razas se complementan una con la otra un poquito les dije algo recién pero lo vamos a ver un poquito más en detalle para entenderlo mejor tenemos dos razas una A en este caso se la describo con Angus y una raza Cebuina ¿qué nos puede aportar esta? tomen esto como ejemplo pero después imaginémoslo con cualquier tipo de razas o el que ustedes se encuentren en el medio que les toque o el que tengan un vecino hoy o en su casa o el tío o lo que sea traten de imaginar siempre y pensar en qué puede aportar cada cosa antes de hacer un cruzamiento porque hacer cruzamiento no es mezclar es planificar y para planificar hay que tener una serie de datos básicos que los recorrimos recién en los escalones y esto en este caso lo de la columna a la izquierda nos estaría dando fertilidad precocidad sexual facilidad en la terminación ganancia de peso calidad de carne todos esos atributos los podemos encontrar ahí y en ese rodeo de madres seguramente vamos a estar viendo adaptación al medio que se encuentren rusticidad y longevidad que le da el índico pero acá hay algo muy importante que está realmente en otra letra y que es adaptación al medio ambiente que creo que ahora sí ahí está me ayudó para bien porque yo para esto no soy bueno hoy hablamos del primer escalón de la fertilidad y la concepción eso sí o sí va de la mano de adaptación al medio si no tenemos biotipos adaptados al medio seguramente no vamos a tener buenas concepciones por lo tanto los índices de fertilidad a mirarlos con cuidado si los índices de fertilidad no superan el 90% como objetivo estamos cerca del 90% algo estamos haciendo mal comencemos por la adaptación recuerden que en la Argentina los ambientes son muy distintos en temperaturas en pastos en suelo entonces miremos mucho el ambiente y tengamos mucho más cuidado con la adaptación si vamos a introducir un cruzamiento y no estamos seguros si está adaptado no lo hagamos preguntemos en la región si no conocemos si hay antecedentes de esos animales y cómo funcionaron y por qué es muy fácil meter la pata y después volver para atrás lleva años así que piénselo repiénselo consúltenlo pregunten hasta el que atiende la estación de servicio consúltenlo a él también nunca está de más preguntar entonces la complementariedad racial es esto lo que aporta uno lo que aporta el otro y cómo lo podemos amalgamar para que ese F1 tenga un poco de cada uno y sea más productiva algunas cositas que vamos a implementar a tener en cuenta cuando vamos a implementar los cruzamientos hay nombre en un principio el tamaño del rodeo yo creo personalmente que el tamaño del rodeo no tendría que ser una limitante pueden hablar de un tamaño del rodeo de 50 vacas 100 vacas 200 vacas 1000 5000 las que quieran lo que sí los voy a volver locos con esto que sean adaptadas al medio ambiente y no resignen fertilidad en ningún caso planificación y manejo eso va a ser básico también lo hablamos recién la planificación sí o sí de antemano estos son todos programas de mediano plazo los resultados se van a estar viendo como rápido después de poner los toros a hacer una insomnación a tiempo fijo en un año pero el resultado final que llega a la gonda tres y yo diría que hasta que te estabilicen un sistema diez años entonces la planificación no es que hoy salimos andando y acá a los tres meses lo corregimos o en agricultura se cosechó bien se cosechó mal seis meses empezamos otro ciclo no tengan cuidado y planifiquen pregunten piensen entre ustedes después que recibieron van a quedar los contactos van a quedar los teléfonos de los amigos con el doctor Herrera todavía seguimos haciendo interconsulta y con mis compañeros del grupo los ocho también hacemos interconsulta y hace poco tuve una interconsulta con el doctor que sacó unas grandes conclusiones pero más allá de eso síganse consultando y planificando lógicamente la disponibilidad de forrajera y lotes si no tenemos eso no larguemos con los cruzamientos instalaciones básicas esto sea forrajera instalaciones no me voy a determinar igual que la sanidad porque digamos lo vamos a pasar por alto hoy el tipo de servicio el tipo de servicio acá hay algo interesante que ha ocurrido en los últimos 20 años que es 20 o más tal vez 25 o 30 que es la inseminación a tiempo fijo que es una herramienta que viene utilizada realmente acelera los tiempos y podemos hasta hacerlo más fácil pero tiene que estar bien planificado tenemos entonces servicio a través de inseminación a través de tiempo fijo el protocolo que ustedes quieran o a través de servicio natural con los toros las categorías que vamos a hacer y acá sí hay que hacer un paréntesis y hay que tener mucho cuidado ¿cuánto me falta para 5? dale hay que tener mucho cuidado con el tema de la categoría ¿por qué? todos sabemos que tenemos las categorías menores la vaquillona que entran a servicio la categoría media digamos toda la vaca en producción y la vaca que está al final de su ciclo que por diente la denominamos cut que es la que cría el último ternero yo lo dividiría entonces en tres grandes categorías vaquillonas vacas en producción y vaca cut extremado cuidado si van a trabajar con cruzamiento en vaquillonas volvemos a la segunda parte del escalón la facilidad de parto eso se planifica el servicio de vacaciones se planifica con mucho cuidado existen excelentes líneas de distintas razas de facilidad de parto yo les recomiendo tengan ultra cuidado porque tener un problema un 5 un 10 un 15% de parto en vaquillonas no suele ser tan anormal y es un dolor de cabeza para usted y para el dueño y no nos podemos dar el lujo en producción después de haber preñado perder un 10% de terneros y otro tanto de vaquillonas porque nosotros hicimos una mala elección de reproductores después en la otra categoría yo les diría que se puede hacer en todas pero tengan cuidado con esa la vaca cut es algo interesante porque como que la que cría el último ternero generalmente en los campos también es como que le permiten más poder hacer un cruzamiento pero yo diría que es una lástima no aprovechar los cruzamientos en todas las otras categorías tengan cuidado con la vaquillona apareamiento correcto está hablando más o menos de lo mismo de la selección de los reproductores de acuerdo a la categoría y el apareamiento correcto tiene que ver mucho con el ambiente y tiene mucho que ver con la situación de madre que nosotros encontremos y el objetivo final que es la producción de la carcasa ustedes van a tener que determinar junto con el dueño del establecimiento cuántos kilos de media red queremos producir por animal y en qué tiempo y para qué mercado a mí personalmente me gusta hablar de una media red de 130 140 kilos a 18 20 meses que pueda ser viable para el consumo interno y la exportación después el ambiente el lugar la gente ustedes lo verán pero planténselo en kilos de media red selección esto no se termina nunca selección selección y más selección y la selección son cosas sencillas simplemente que cuando se hace tacto la vacía se descarta cuando se van a echar los toros la que no presenta cría también se descarta eso es selección y la selección se acumula a través del tiempo son años y años de selección y no se termina nunca pero si la selección hace la eficiencia del sistema si nosotros no hacemos selección y no somos perseverantes y perseverantes con la selección seguramente en algún en algún momento el sistema va a flaquear y sobre todo si tenemos que hablar de fertilidad no hay que tener lástima a los ñoquis en el campo toda vaca que no produce tiene que tomar destino faena no importa si es pedre si no importa el objetivo de ella es producir ternero no estar de ñoqui muchas vacas en la Argentina están de ñoqui lo vamos con el pendiente a empezar la reunión esta identificar y medir y ahí hay una paradita precisión pero esa se la voy a dejar más allá peñafor chico identificar eso es elemental identifiquen como quieran hagan una señal corten la oleja corten la cola no porque después crece me pasó una vez no yo le corté la cola y cuál es no sé y claro estaban todas las colas largas de nuevo después de tres años le había cortado la cola cuando era ternera no la encontramos identificar identifiquen como quieran pongan caravana pongan chip electrónico hagan una señal hagan una marca fuego identifiquen porque identificar y medir no va a poder dejar a tomar decisiones pero si no tenemos identificados los bichos con algo básico con lo que quieran yo le digo desde una simple señal en una oreja ya están identificando algo que no se borra en el tiempo ni le digo con una caravana las caravanas también tienen sus contras generalmente se pierden se puede utilizar doble caravana pero también hace un tiempo ya llegaron los chips electrónicos y seguramente que ustedes van a utilizar directamente el chip electrónico y se los recomiendo que lo hagan porque es una herramienta tan útil y que tiene que estar dentro de la planificación porque le va a hacer el trabajo mucho más sencillo sobre todo más rápido y si van a tener precisión de las cosas y a medida que puedan medir y tener precisión de lo que midieron van a saber dónde vamos a estar parados y dónde vamos a estar parados nos va a dejar ir hacia el objetivo que queremos supongamos medias reses de 130 a 150 kilos pero si nunca controlamos un romaneo si no hemos ido a la faena y no sabemos cuánto pesa nuestra medias reses bueno ese es un dato que no sabemos dónde estamos parados para saber si el objetivo nos tenemos que acercar hacia la derecha o tenemos que salir hacia la izquierda es simplemente como eso si estamos un ratito antes de las 5 ¿sí? ¿qué hora es? 10 minutos yo creo que acá Peña vamos a hacer un pequeño corte si a vos te parece porque si cortamos 10 minutos o 15 después hacemos entramos directamente a todos los casos prácticos de cruzamiento y después dejamos un poquito más de tiempo para hacer algún ejercicio si te parece Peña y alguno de los chicos quiere hacer alguna duda que quedó acá estaría bueno aclararlo ahora para que no se nos disipie o si no lo podamos hacer al final no hay ningún problema pero si tienen algo puntual sin ningún tipo de problema que si yo no lo sé lo va a responder Peña hacemos un descanso no sé cuánto tiempo Peña y seguimos con lo otro bueno chicos se aburrieron en la primera parte vamos a tratar de ir en la segunda que a lo mejor se aburren igual pero por lo menos tienen imágenes miren la idea yo esto lo voy a tratar de hacer concreto ya de lo básico hablamos se ve que todos nos entendimos pero la idea es que si podemos tener media hora después para interrelacionar recién salió aquí de la doctora un cuestionamiento sobre calidad y rendimiento y esas cosas con lo figurífico que también lo podemos desarrollar al último y por ahí podemos preferiría que intercambiemos media hora en lugar de 10 minutos bueno ¿qué nos muestra esta foto? o sea básicamente la traje todo lo que traigo es de acá de Argentina está hecho acá esto es Mendoza esto es al norte de La Paz un ambiente bien agreste donde vemos ese monte bastante cerrado bajo con cargas bajas seguramente pero bueno ahí están estas vacas para producir terneros y están en una muy buena condición corporal casualmente y ahí estamos encontrando yo les voy a mostrar otra más este ahí hay algo un pavis y paso a la siguiente hay un poco de todo esa es la zona bien árida 200 milímetros 250 300 los mejores de los casos exactamente no conozco yo Texas pero ¿alguien ha visto la serie Bonanza alguna vez el gran chaparral eso que ve es ahí así así los cobos y andan los indios andan con andan ahí atrás si las vacas Criollo Bonanza la tenía esa de todos colores pero bueno ahí lo que podemos ver hay unas vacas Bosmara hay algo de Brafford de Cruz a Jereford hay Criollo pero más allá de eso hay Hacienda Adaptada recién lo dijo el Peña están lindas las vacas eso es adaptación tan sencillo como observar y ver Pelaje ver un poco de condición corporal que la simple foto lo muestra tan adaptada ahora ¿cómo hacemos para cumplir el objetivo final de la media res con esto? ahí puede venir esto generalmente se llama el sistema ensalada rusa donde hay de todo un poco y no está mal que así sea es más le digo que me gusta más que así sea porque hay toda esa combinación de genes el vigor híbrido va a estar a la máxima expresión y ahí sí vamos a estar cercanos que la F1 vamos a tener un 25% más esa vaca criolla que tenemos ahí que seguramente tiene mucho de criollo casi todo casi no se cruzó nunca por 400 años con un bostauro y ahí viene el vigor híbrido nosotros hicimos una experiencia con Limangus y un darredillo criollo con el INTA hace muchos años con el INTA de La Rioja en realidad venía del INTA Leales y se los comento de modo anécdota la verdad que el vigor híbrido fue impresionante en ese momento hacíamos verdinangus Limangus Limangus por Limangus y criollo por Limangus y al destete lo superior de todo fue el criollo por Limangus que pasó hacía 400 años que ese criollo del INTA de Leales nunca se ve cruzado con un bostauro y menos con un Limangus que adentro tiene un poco de limusín explotó 30 kilos de diferencia de los terneros en el mismo día de destete hecho por transferencia embrionaria pero bueno eso a modo de anécdota entonces no está mal que así sea pero sí lo que está bien que eso está adaptado y ahí hay Bosmara esto es Bosmara o bueno cruza Bosmara no sé no creo que sea Bosmara puro pero tiene bastante Bosmara y Bosma que seguramente ustedes lo conocen la mayoría lo conoce a Bosma o no acá el peña se va a decir quién fue Juan Carlos Bosman fue un productor que vivió en Sudáfrica y un apasionado por la fertilidad y durante muchos años seleccionó por esta cuestión y seleccionó este animal porque se llama Bosmara porque él se llamaba Juan Carlos Bosman digamos escribió un librito y hoy en día todavía ya tenemos una raza de esto así que bueno no quiero joder más pero ese fue lo que hizo Bosma en Sudáfrica que más o menos está a la a la altura nuestra a la altura en realidad muy parecido sí a lo que es San Luis o también puede ser un poco más de calor como Santiago del Estero lo que hizo Bosma fue mirar mucho los animales adaptados y a su vez hizo un cruzamiento esto tiene una base de 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 shorton una base de Hereford y una base de un criollo africano como el criollo nuestro pero africano y logró esa combinación o sea que dentro de ese animalito que está ahí dentro de esa madre ya tenemos tres razas intervinientes y si a su vez le podemos agregar un no terminal podemos seguir agregando genes otro ambiente esta se la paso rápido mire donde pasamos de este o este esto es Pergamino provincia de Buenos Aires la mejor región esta me la pasó Rodolfo Peralta es un campo donde trabaja Siale mire lo que es la pampa argentina pasamos del este al oeste y lo que hablamos hoy la diferencia de ambiente y vuelve la palabra planificar de acuerdo a donde estamos ya le voy a contar después en detalle como se desarrolla este campo solamente era para que nos planteemos los ambientes ¿no? volvemos de nuevo a Mendoza seguimos con el método ensalada este tipo a su vez matarife sabe mucho de carne es un productor que tiene en Mendoza su vez tiene esa ensalada de vacas y es un productor de carne entonces un día me llama Daniel y dice tengo todo esto y es brillante lo que tiene dice pero tengo algunas conformaciones que no me alcanzan en la carnicería como puede ser vamos para atrás porque sigo macana quería solamente marcar como ven esa pierna ahí como puede ver bueno las fotos están todas juntas pero en general hay un poco de deficiencia en la conformación entonces bueno pensamos en lo siguiente en cruzar este es un toro limangus que está terminando el servicio ahí cierran el agua tienen algunos rollos para los destetes que generalmente los hacen anticipados está terminando el servicio entonces se decidió poner a toda esa ensalada limangus que en definitiva estábamos poniendo una buena parte de angus y un poco de limusín y acá está un poquito la base de lo que sería en este caso la raza cruzante o el biotipo cruzante más que raza a mí me gusta hablar mucho más de biotipo que raza porque las razas tienen muchos biotipos porque de hecho los biotipos están en su ambiente entonces el angus del sur de Mendoza no es lo mismo el angus que está en pergamino entonces ahí empezamos a definir los biotipos pero qué tiene qué tiene esto en común con qué objetivo o esto esto lo lo que dio Luis Santa Coloma que fue quien creó uno de los mentores de la raza limango en la Argentina él es ingeniero genetista estuvo 15 años trabajando en Francia en lo que sería el INTA de acá en el INRI y allá trabajó sobre facilidad de parto sobre este limusín sobre Charolet y cuando vuelve a Argentina volvió con la idea de hacer esto esto que está acá es carne todo esta parte lo mismo que está mostrando este acá esto tiene un objetivo que es mejorar las deficiencias de conformación entonces se puede utilizar perfectamente como razas puras pero sobre todo modo está ideado para usar también como cruzante porque ustedes rápidamente en esa ensalada que estamos viendo anteriormente ahí en Mendoza van a estar mejorando con formación y si van a estar mejorando con formación estamos viendo ven que esta parte de aquí ahí más o menos se mide el areojo de bife pareciera que está un poquito hinchado bueno eso es lo que agrega el limusín sobre la base angus es la cantidad de carne guardando la calidad del angus y miren esta rueda acá y ahí se va a establecer la diferencia que hablamos hoy de esos animales a la despostada que tienen 40 mil pesos de diferencia que no sean 40 mil chicos que sean 20 mil pero la faena de Río Cuarto hoy debe estar entre los 2 3 figuríficos aledaños si quieren tomen moldes no sé cerca de mil animales por día tomemos mil animales por día son 20 millones de pesos diarios para la cadena tomemos 4 figuríficos a la redonda aquí cerca como puede ser figurífico moldes figuríficos recuartos figuríficos de higiena seguramente están cerca de las mil cabezas diarias entonces no es poco despreciable o sea no es para despreciar todo esto en la producción que con los mismos bichos y con el mismo ambiente podamos hacer lo mismo o un 20% más no es despreciable producir un 10% más o un 15% más en cualquier tipo de producción si todos escucharon la pregunta si mira en cuanto a los requerimientos ahí tenemos que hablar de tamaño metabólico que vamos a hablar un poquito después estos animales son de bajo requerimiento porque son muy chicos no me gustaría hablar de frame porque frame es una medida mentirosa de altura hay que hablar de peso adulto o de peso metabólico dos animales de mismo frame pueden pesar distintos entonces hablen de peso metabólico de acuerdo al ambiente donde esté y al tipo de cruzamiento que quieras establecer es que vas a determinar si te vas a quedar con la hija o se va a ir a faena pero si te parece ese ejercicio lo hacemos al final vamos a ir viendo yo lo voy mostrando distintos casos de la argentina y eso lo vamos lo vamos a hablar entre todos al final y vamos a ver si nos quedamos con la madre y no nos quedamos de acuerdo de qué y para qué y ahí está uno de los puntos que va a ser la planificación ah no era nada más que estaba haciendo señas pero lo vamos a volver al final así no nos cortamos nos guardamos media hora para todo eso entonces el limango en realidad tiene explicado esto el limango es un 3 octavos angus limusín en realidad se usa como raza pura anda perfecto pero en este caso en Mendoza nos vino muy bien y qué elegimos dentro de este de este biotipo el biotipo más chico de menor tamaño metabólico si te vuelvo la foto para atrás ahí está ese es un toro que estaba terminando el primer servicio que de adulto 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 estamos hablando que los toros crecen en alto hasta los 4 años y en peso hasta los 6 años generalmente cuando uno elige un reproductor le toca verlo a casi los 2 años o los 2 años le quedan 4 años por delante para terminar de crecer entonces pesen los animales adultos los 4 años cuidado con los catágalos de inseminación con los grandes campeones de las exposiciones que pesan 1000 kilos porque eso es un tamaño metabólico alto este animal adulto va a pesar 750 kilos ahí en esa foto pesaba 500 después lo seguimos desarrollando venía justo para que quede ahí pero después lo desarrollamos más completo después vuelvo un poco sobre esto pero vamos a seguir con el hilo así nos quedamos con más tiempo al final y ahí está algo de lo que salió de esa ensalada ese es el mismo campo tienen un encierre esos terneros van a su mismo al mismo abasto de Marcelo y él quería mejorar esto y ahí entró a jugar el limusín pero dentro de este bicho está jugando el Jereford está jugando el Brahman está jugando la Verdinangus poniendo calidad y está jugando el limusín poniendo cantidad entonces tenemos un tetra híbrido casi que el vigor híbrido a la máxima expresión en bovino seguramente se puede más pero nosotros nosotros tuvimos un rodeo a capitalización de un cliente durante 5 años de 120 vacas Brafford y de todas las pruebas que hemos hecho Luis Santa Coloma nos indicaba esto lo llamaba el gran tetra esto vendría muy bien para la Mesopotamia y para Corrientes donde las deficiencias de conformación están más del 80% de las vacas esto que sucede acá nosotros siempre con distintos cruzamientos que hicimos fue lo que siempre estuvo al tope del marcador siempre mostró un 20% de diferencia con respecto a la media no traje otras fotos donde tengo este es un novillito liviano que estaba entre 60 y el hace novillito de 400 estaba 20 días antes de ser cargado obviamente que tal vez tenía capacidad para hacerlo más pero es lo que pasa que el recurso que tenía en el campo no es para ser animal pesado porque no tenía donde recriar contemplemos que es todo campo de monte entonces después de los destete hace una recría corral y ahí nomás después pasa ya directamente a las 10 determinación para ser un animal liviano nosotros hacíamos animales de este tipo pesados para exportación los recriábamos en pasturas y por decirle cuando estos se terminaban en 500 kilos el resto haciendo todo el mismo manejo y la sanidad estaba en 460 eso es vigor híbrido el mismo caso de pergamino si es el caso de pergamino un caso interesante que ya lo vamos a desarrollar un poco mejor esto es a ver déjenme acordar al mismo campo de Mendoza del mismo resultado de la ensalada ya están viendo este ternero ya después del destete en su recría pero miren ya va mejorando la conformación que era el objetivo de este tipo que quería vender carne entonces él lo estaba cumpliendo y rápidamente en la F1 si él a ese núcleo de madres que tiene adaptada lo quería mejorar con la idéntica genética seguramente le va a llevar 50 años poder mejorar un carácter pasó demasiado rápido ya le voy a contar de este caso en pergamino en particular esta foto la traje porque en realidad tiene otro objetivo esto de complementaridad racial tiene algo tiene bastante pero no tiene nada de vigor híbrido como ven se ven bastante parecidas es una imagen donde son vacas limangus en el campo de San Luis se están preparando ahí para una inseminación a tiempo fijo y en realidad este núcleo genético miren el ambiente atrás campo típico de cría de San Luis al sur donde el recurso forrajero es base pasto llorón y pasto natural básicamente con algún bache allá por agosto fin de agosto y septiembre para llegar nuevamente los llorones con un diferido de sorgo maíz nada más pero muy poquito de la superficie del campo como para cumplir unos 30 días dentro del ciclo completo del año esta vaca hace 22 años que está en ese campo Peña fue al principio cuando llegamos a ese establecimiento para establecer un poco la carga y esto es también otra vez adaptación al medio pero esto tiene un objetivo que por fuera se ven bastante parecidas pero ya lo vamos a ver un poco más al final por dentro son bastante distintas cuando entramos a medir en lo que producen y la idea de esto es que cuando uno empieza a medir un poco debajo del cuero encuentra diferencia y diferencia importante pero la idea de este núcleo es hacer líneas genéticas dentro de esa homogeneidad relativa que se ve a los ojos entonces vamos a hacer una línea posiblemente para para la paz Mendoza como vos bien estuviste hablando un poco de requerimiento y otra línea para pergamino dentro de esta base y otra tendrá que ser para Salta y otra tendrá que ser para el sur de la provincia de Buenos Aires no lo sé todo eso hay que seguir trabajando y viéndolo pero por lo menos teniéndolo en mente y planificando ya vamos a ver después de esto que resulta tan homogéneo algunos resultados que no están así cuando miramos debajo del cuero pero esto en realidad es un núcleo genético que pretende como objetivo mejorar vacas de deficiente de conformación pero estas primero tienen que cumplir todas las reglas básicas que hablamos hoy 22 años que es un campo que no baja el 90% de preñez y 87% de destete hoy hace 6 años que llegó este rodeo son alrededor de mil vientres un poco más hace 6 años que llegó a 60 días de servicio y sigue 92% de preñez es adaptación al medio y aparte de adaptación al medio es presión sobre fertilidad y ser constante en la selección no hay secreto se puede hacer está hecho en Argentina Canamá en San Luis lo puede hacer ustedes cuando se lo propongan con un poco de planificación y tiempo este también era un rodeo nuestro que ahora ya no lo tenemos esta vaca viene de origen de la provincia de La Pampa extraordinaria madre también después la cruzamos con terminal con Limangus y dentro de ese Limangus elegimos un tipo de línea esta es una vaca que la foto no se aprecia bien porque la sacamos con el celular y la sacamos a la tardecita y bueno por ahí no se aprecian bien pero es una vaca que trae un origen y acá volvemos a hablar de los dos tipos el origen de la Verdinangus negro alguno a lo mejor lo escuchó otro no es origen Bru Bru se caracteriza por tener un animal dentro de la Verdinangus negro en Argentina de fácil engrasamiento y a pasto lo que sería tal vez la otra punta de lo que es un origen americano la vaca Jereford es de un Jereford de la Pampa de un tamaño moderado yo diría grande que no son vacas chicas me gustaría verlo un poco más chicas pero sí tenía un buen nivel de engrasamiento y eran vacas para ese tipo de establecimientos para ese ambiente un poco grande en requerimientos entonces la idea ahí fue buscar dentro de las líneas genéticas que producíamos con ese rodeo anterior lo más chico y lo más magro ¿por qué? porque grasa ya no estaba sobrando y cuando íbamos a la terminación de ese animal de brú puro posiblemente las áreas de ojo de bife no sean tan marcadas y si sobre engrasamiento entonces la idea es combinar para poder aprovechar la complementaridad que nos aporta una parte y que nos aporta la otra parte una de las vacas ahí ya está con su ternero limangus también tenemos en un momento llegamos a tener siete tipos distintos de vacas desde Brafford Careta Sangu Jerefor ya les voy a mostrar otras con resultado con Tully con Jerefor bueno todo eso lo cruzábamos con limangus y a su vez dirigíamos de acuerdo si la vaca era más chica más grande si era más engrasada o menos engrasada tratábamos de direccionar alguna línea en particular para aprovechar el cruzamiento al máximo todas estas también cumplían el requisito se preñaban todos los años y eran fértiles ahí está ya uno de los terneros más crecidos casi a terminación con 500 kilos de peso neto para exportación ¿no? entonces ¿qué vemos en este bicho? un poco de Jerefor bastante de angus y un poquito de limbusín que ya se está marcando acá en la pierna con un engrasamiento ideal este salió J2 dentro de la clasificación de junta que es una muy buena clasificación y utilizando la línea como les digo más chica y más magra dentro de la segregación que se produce de una raza compuesta por dos razas como el alimango que tiene angus y limbusín como es labrangus o labráfor que están compuestos por dos razas y uno puede jugar con la segregación hacia una de las razas o hacia la otra y eso está bueno dentro de la selección porque esa segregación nosotros nos permite tener líneas como lo hace la producción porcina o como lo hace la producción aviar en otra escala si miramos de reojo la producción porcina ha hecho muy bien las cosas genéticamente y mucho de ello tenemos que aprender a ver si va la siguiente este es otro caso en realidad no es hijo de esa jere que vieron ahí pero este es un caso interesante acá también es muy cerca del otro lado de San Pacho el pueblo que sigue que está en Laguna Azuc este productor se dedica a comprar vacas cut en la zona de la Toma San Luis es un productor que tiene un campo agrícola con una partecita ganadera donde tiene su rodeo de cría sus 200 vacas y es un buen negocio porque compra en esa zona donde las vacas tal vez por dientes se sacan antes que en un ambiente bueno como es el de suco entonces todavía le queda diente para tres crías más pero que compra de esa zona mala conformación cuál es el objetivo de él producir animales con conformación y que tengan más rendimiento ahí está esto es producto de inseminación vuelvo para atrás ya voy a aprender esto es producto de inseminación no tengo fotos aquí de las madres pero ustedes se las pueden llegar a imaginar lo que menos conformación he visto casi en mi vida junto con Santiago del Estero y parte de Formosa pero bueno fíjese en el producto que obtuvo de 430 kilómetros el tipo compraba un pie de vientre baratos sacaba tres crías lo vendía pero en su F1 ya estaba produciendo otra cosa y aprovechando el vigor vivido y está hecho acá en Argentina muy cerquita un tipo que viene de la agricultura que hace muy bien la agricultura y planifica las cosas y ve las oportunidades como un negocio este le traigo una cinta si no le traje las madres de este porque la verdad que no sé dónde dejé la foto que no las pude encontrar pero se las debo por otra vez se las paso al Peña y se las va a mostrar en algún momento este tiene en un momento conseguimos una estancia en San Luis que cruzaba que tiene muchísima vaca Jerefor toda su vaquillona la preñaba o la inseminaba con Tuli por una cuestión de facilidad de parto entonces solucionaban el tema de parto sobre el rodeo Jerefor con Tuli que les iba muy bien y quedaba un recibo de esa vaquillona que era el F1 que era mamá Jerefor por padre Tuli en un momento bueno ellos empezaron a dejar a su vez esa hembra para reposición la sacaron a venta y la aprovechamos nosotros una buena parte para tenerla durante 4 o 5 años produciendo y la verdad que la F1 como madre funcionaba muy bien funcionaba muy bien y nosotros la servíamos con Limangus como raza terminal este perdón una media sangre Tuli por Jerefor esa te la dejaba y esa a esa el resultado es esto esa con Limangus salía este bicho así que este bicho adentro tiene Tuli que a su vez Tuli está formado por 3 o 4 razas creo que son 4 4 exactamente tiene Jerefor tiene Averdinangus y tiene Limusin que ya lo están viendo ahí y a su vez la madre era mucho ahí si se cumplía una de las metas que era mucha mejor criadora que las razas originales que la Jerefor que por ahí muestra un poquito depende de la línea de deficiencia en producción de leche estas realmente criaban muy bien los terneros este esto en este caso justo estábamos viviendo en los corrales sucedió algo esta foto de tener 7 8 años fácil eso era enero vino un golpe de calor con gran humedad y en ese momento estábamos haciendo unas pruebas dentro del encierre con distintos biotipos y estos bichitos fueron los únicos que no bajaron de producción coincidió justo en la pesada cada 15 días que agarramos la hora de calor de la semana y en la semana siguiente hubo que pesar fueron los únicos que en ese intervalo no bajaron de peso seguramente por la turi pero los otros cuando se recuperaron después los sobrepasaron al final del trabajo indicó que en Alejandro Rojo cuando se hizo esto esto tiene un límite una capacidad de aumento pero ante la respuesta el calor no bajó para nada pero los otros cuando se acomodaron le sacaron la ventaja ahora para planificar de acuerdo al ambiente si no toca una zona caliente tal vez sea esto por más que a lo mejor vaya a 100 200 gramos menos no me acuerdo en el momento cuánto fue solamente para traerlo a modo de anécdota y para tener la mente abierta o sea en esto no hay razas hay biotipos y ambiente ahí vuelvo al caso de Pergamino esto se lo traigo para que ustedes no quiso aburrirlo con todos los casos con esta planificación para no hacer tantas planillas hacemos una sola modo de ejemplo vamos a ir solamente a centrarnos a la parte del medio hoy está más simplificado este campo en Pergamino estas 300 vacas Angus no me pregunten por qué dice 12 toros Brafford a ver compraron de mapa es una locura pero no importa están los 12 toros Brafford lo importante no es el número sino que estas 300 vacas Angus por toros Brafford producen vacas cruzas media sangre Angus con Brafford cuando yo pregunté el por qué del Brafford un ingeniero aerónomo que había hecho el cruzamiento me dice porque el índico a mí en estas me va a dar uno o dos más longevidad es cierto posiblemente el índico le dé más longevidad y es lo que quería tener la menor reposición posible la mayor cantidad de venta posible si yo la vaca en lugar de tenerla 8 años la tengo 10 11 o 12 hablando de pergamino achicaba mucho la reposición y tenía razón aparte de chocar índico con Angus entonces ese resultado de las mil vacas cruzas que tienen en producción después le daban todo el terminal que puede ser limusín que puede ser charolet hoy están probando con un Angus que le llaman de alta performance que en teoría bueno que es Angus de otra performance por inseminación ahí hay pocos toros porque generalmente ellos hacen dos inseminaciones sobre todo esa vaca y después repasan pero bueno si vamos a mirar un poquito de números lo interesante de esto en realidad eso es planificación y lo interesante acá abajo es que los tipos estaban vendiendo un 75% de su producción triple cruza aprovechando el vigor híbrido un 20% del cruzamiento simple y un 4% de razas puras que son la segregación de esas vacas Angus puras que tenían hoy esto ya se simplificó porque encontraron dentro del grupo que era un productor que hace vacas Angus por Brafford entonces directamente hicieron un convenio reponen las hembras de afuera compran las hembras directamente les son longevas en ese caso y ya no tienen las vacas Angus produciendo en el campo entonces todo eso se puede ir corrigiendo en la marcha luego de tener una planificación o sea hoy está mucho más sencillo tienen las vacas como vemos acá en la foto tienen esta vaca que es base Angus por Brafford y arriba de eso directamente van con una raza terminal en este caso lo que fueron viendo son varios terneros en este caso es Charolet pero también han usado limusín pero lo importante es el nivel de producción estos tipos hacen ciclo completo este ternero después que se desteta se va a una recría directamente en pastura pero corta con suplementación y después entran a corral con alta en formar y va todo a exportación esa foto es una vaca media sangre esa foto es una vaca media sangre Jereford por Angus Angus por Brafford Angus por Brafford porque me llama la atención el tamaño del ternero el tamaño respecto de su mamá si yo no tengo los kilos peña acá yo pasé un día a verle este campo no tengo los kilos ahora acá de los terneros pero recuerden y si vemos una foto atrás esto es un campo en un ambiente en pergamino entonces pueden dar el lujo y a su vez hacen creep feeding entonces los tipos hacen mucha agronomía y están haciendo sobre campos no son agrícolas la verdad lo que aprovechan es parte agrícola pero parte no es parte ganadero pero utilizan todos sus recursos la máxima expresión seguramente esto en otro ambiente a lo mejor no se puede hacer o simplemente tengamos que desde Tarant y uno con el ternero a otro lado hay miles de opciones que ahora después en el ejercicio final la podemos ver entre todos 30 justo bueno entonces le doy un ejemplo más así después podemos ir hablando sobre los casos ve que ya entro a ver foto y se me va el tiempo esto es Pirané esto es Formosa esta me la pasó ayer un veterinario que está trabajando ya que sobre rodeos brangus normales a deficientes él eligió en realidad un establecimiento que atiende todo el rodeo brangus deficiente de conformación de brangus colorado entonces esta es foto de la producción del año pasado todo el rodeo de vacas deficientes que era un rodeo de 300 inseminar con los mangos y obtuvieron esto que está obteniendo él ahí otro tipo de conformación este ya están en recría ellos directamente de estetas en la recría y terminación a corral el mismo caso el mismo campo en Pirané Formosa todo esto se hace a través de inseminaciones no está con servicio natural cuando volvemos a hablar de los métodos que podamos hacer los cruzamientos ahí adentro tenemos índico tenemos ándico un triple cruza tenemos angus y tenemos limusín esto es Santiago del Estero y volvemos hay mucho de esto en Argentina hay mucho de esto biotipo donde estamos perdiendo por jaula tal vez vaca adaptada pero con poca producción cuando ustedes van a cargar una jaula de la producción de estos animales posiblemente valga hoy lo veíamos en el trabajo que está haciendo Leticia un millón de pesos menos un millón doscientos un millón trescientos con la misma cantidad de animales con el mismo recurso entonces al momento del planificar ¿qué pasa? que esto nosotros lo planificamos tres, cuatro años antes cuando producimos el servicio una vez que ya tenemos el producto final para cargar ya está hecho entonces de nuevo vuelve la planificación voy a hacer más rápido si nos queda tiempo porque quiero mostrarles dos ejemplos más lo mismo la deficiencia de conformación y para eso se pensó también en otra línea de reproductores que lo vamos a hablar al final bueno y acá el resultado de una F1 de este novillo que está acá que ya su lomo su característica lo que era esa línea de madre ya mejoró bastante y directamente lo mejora en la próxima generación a través del cruzamiento si lo vamos a hacer con raza pura queriendo seleccionar sobre esto nos va a llevar muchísimos años poder corregir o sea cortamos los tiempos en ganadería que no es poco bueno esto viene a referencia de esa imagen que vimos hoy de esas vacas bastante similares de fenotipo estos son toritos nuestros hace dos años implementamos RFI que es la medida de cuánto consume un animal para producir un kilo esto se está haciendo en todo el mundo sobre todo nuestros vecinos brasileros uruguayos lo están haciendo hace bastante tiempo están midiendo que determina en definitiva qué tan es eficiente un animal para producir este para producir la misma cantidad de carne a través de una fórmula que toma en cuenta el tamaño metabólico que toma en cuenta su aumento diario en un proceso de 70 80 días se determina exactamente a través de estos comedores inteligentes cuánto consumió y cuánto aumentó y esa fórmula corrigiendo por tamaño metabólico no estima que este animal que está aquí tendría que estar comiendo 7 kilos de materia seca para producir un kilo pero como toda población hay animales que lo hacen con 5 kilos que son más eficientes que son negativos RFI y hay animales que lo hacen con 9 y de afuera son todos bastante similares eso es un 20% de ahorro de consumo de materia seca sin tener en cuenta del otro 20% que hablamos hoy de carcasa después vayan sumando esto a su vez obviamente queda todo correlacionado con orejo de bife engrasamiento ya nos va a hablar un poquito Raimundo también de eso que tiene unos datos más yo le voy a mostrar un poquito algún resultado que sale de acá y que habla también de selección y selección ya tomando en cuenta precisión ahí ya tenemos caravanas electrónicas para que funcionen esos comederos electrónicos y eso está hecho acá en Alejandro Roca y los comederos están hechos en venado tuerto casi la fabricación es toda argentina y unas poquitas cosas importadas o sea que también se puede hacer acá encontramos en una de las pruebas una serie de animales como ven este como menos 3 kilos de lo que decía la fórmula que tenía que comer y a su vez tiene un área de ojo de bife sobre la media acá la media está en 85 el área de ojo de bife el tipo está en 95 o sea que comió menos y produjo más área de ojo de bife bastante interesante porque nos está sumando por dos lados ahora en la misma línea en el mismo caso tenemos si queremos este animal que está prácticamente igual o este si lo bajamos un poquito que comió 2 kilos 2 kilos y medio más de lo que indicaba para producir el mismo área ojo de bife que este entonces que nos muestra este cuadro así este escopetazo donde están todos los animales distribuidos que se puede seleccionar y que el RFI que un animal sea eficiente no quiere decir que coma menos y produzca menos área de ojo de bife tenemos animales que comen menos que son estos que están acá y producen buen área de ojo de bife y tenemos animales que comen menos y producen menos área de ojo de bife y a su vez tenemos otros que comen más y también producen menos área de ojo de bife entonces esto nos marca que el RFI es independiente de los otros caracteres como lo es de ojo de bife también lo es de grasas también lo es de grasa dorsal entonces lo interesante de esto es que nosotros podemos encontrar individuos y fabricar esas famosas líneas con una tendencia esto es biología después está la probabilidad por medio pero la tendencia es poder medir y cuantificar entonces estos cuatro cuadrantes de acuerdo al objetivo que tengamos nosotros podemos decir yo me quiero con animales de acá me quiero con animales de acá si esto estuviera todo en un solo cuadrante no tendría sentido porque no podríamos seleccionar y esto sale de una población que prácticamente no digo que es un rodeo cerrado pero que se maneja con un número grande de vientres de más mil vientres entonces pero es muy homogéneo y hay esta dispersión imagínense en Argentina que no tenemos nada medido todavía me parece y con la diferencia de biotipo que tenemos lo que tenemos por hacer o lo que tienen ustedes por hacer todavía esto es engrasamiento dorsal y lo voy a hacer rápido vamos a lo mismo miren tal vez sea el mismo bicho comió menos tres kilos y engrasó más que la media que eso también está bueno que así sea o sea que comió menos y engrasó más que podríamos decir che si come menos este no va a engrasar no pasó en este caso y como también en este caso este comió más engrasó más pero también hay de los que engrasaron menos comiendo más y así se repite para todos los caracteres de RFI o sea que es un buen este consumo residual es un buen dato para tener en cuenta porque podemos encontrar animales más eficientes que hasta pueden comer un 20 un 15 un 30% menos para producir lo mismo y podemos encontrar con buen nivel de engrasamiento con buen nivel de área de juego de bife o con mal nivel de engrasamiento o mal área de juego de bife todo eso después va a ser decisión nuestra pero primero hay que tener el dato eso yendo un poquito a los datos y a la precisión y hacia donde queremos ir ahí Raimundo vas a comentar vos un poquito cuánto nos queda porque me parece que esta si esta era medio de la última ahí Raimundo le va a mostrar unas cositas si mientras Raimundo conecta la máquina la vas a conectar acá sale alguna preguntita si no cuánto nos queda peña si una pregunta cuando habla de la selección ¿tiene un índice definido o depende el año va variando por ejemplo cuando habla de la preñez que descartaba si digamos tiene un número definido es decir por año se toman 15 animales los peores o va sacando o en este caso por ejemplo el índice de selección positivo digamos selecciona un número definido si no no está por número definido la preñez eso es no se negocia la que está vacía se tiene que ir en el manejo y en esa adaptación que hay en ese establecimiento nunca baja del 90% de preñez porque te cuento es un establecimiento alquilado donde el dueño del establecimiento se lleva buena parte del negocio que es lo correlativo al 50% de los terneros entonces si nosotros nos caemos directamente en la preñez no le podemos pagar el tipo de alquiler no es negocio para nadie o sea condición número uno la preñez no se baja de ahí y se descarta el 7% el 6 el 8 lo que sea por año de que sale vacío y en cuanto a los índices y al medir nosotros trabajamos en cuartiles generalmente esto te da 200 animales tenés 100 superiores para un carácter y 100 inferiores y vos tenés una media nosotros para seleccionar tenemos varios caracteres en los cuales queremos seleccionar si a veces queremos avanzar uno retrocedemos en otro entonces ahí empieza a trabajar el volumen para seleccionar hay que tener un nene importante si no, no se puede seleccionar si vas a seleccionar sobre 10 animales vas a seleccionar el menos malo de 10 si tenés la oportunidad de seleccionar sobre 200 vas a seleccionar el menos malo de 200 y la idea Luis Santa Coloma me enseñó si no tenés capacidad para producir cantidad asóciate con un amigo con un vecino con otra región que trabajen similares y traten de trabajar en grupo y seleccionen bajo, no sé si las mismas condiciones si, sobre o bajo los mismos reglamentos como lo hace un poco el Britplan australiano que ahí te relacionan los campos entonces te dan un mayor volumen y tienen el mejor poder de selección si no es muy difícil seleccionar si no tenés n y siempre trabajamos con el cuartil superior y en algunos rangos cuando queremos ir a ciertas líneas le damos prioridad suponiendo tenemos que ir con líneas a Santiago del Estero esa vaca muy deficiente de conformación tenemos un equi porcentaje que tiene una alta segregación al limusín que tiene más areojo de bife queremos ir a provincia de Buenos Aires donde ya tenemos una vaca con buen areojo de bife estabilizada que se yo que el tipo quiere regular eso entonces tal vez se esté buscando o el lugar el ambiente que vos quieras esté buscando un animal más moderado de areojo de bife y está dando mejor prioridad a la grasa intermuscular o grasa de cadera eso se puede manejar por cuartil nosotros establecemos una media de la población y para seleccionar los padres nunca ningún carácter tiene que bajar la media y si algún carácter queremos que los reproductores identificar la selección sobre ahí buscamos sobre el 5% superior o el 10 depende del objetivo que te pongas si surgen más preguntas si no Raimundo le va a explicar algunas cositas al tema yo justo te voy a mostrar un poco de lo que Daniel ¿se entendió lo que es RFI? es una prueba que se realiza que Daniel la hizo el INTA se hace con comedores inteligentes y Daniel fue el segundo en Argentina que hizo en el establecimiento en Alejandro tiene 20 comedores inteligentes que son la semana que viene vamos a charlar un poco pero el RFI lo que calcula es se hace con el peso metabólico del animal y la ganancia diaria se calcula el consumo estimado y después durante una prueba que dura 70 días 60 días se ve el consumo observado del animal y de la cuenta sale si es RFI o consumo residual negativo o positivo y ahí se empieza a estos son todos los datos que son datos de una sola prueba no es de una sola prueba de Daniel cuántas pruebas llevas 800 toros que son que cuando empiezan la prueba se le hace ecografía se le hace área de ojo de bife espesor de grasa dorsal marbling y todos los datos que tenemos acá que Daniel lo lleva todo en Excel y lo que le muestro es un poco herramientas que sirven para hacer un poco lo que ha estado hablando Daniel y lo que hacen entonces acá lo que tenemos es arriba es un poco los promedios del campo y vamos a trabajar con perceptiles ahora está en el número absoluto pero es más o menos lo mismo y entonces en toda la lista de toros que Daniel hizo la prueba donde como primer variable está el RFI están los negativos y están los positivos y acá están rankeados los negativos pero los negativos los positivos entonces uno diría vamos a hacer un ejemplo ahora no hay más que eso pero vamos a decir bueno vamos a seleccionar primero todos nuestros toros que son negativos para RFI entonces Daniel no todos así por ahí deja algunos positivos los que son muy fuera de positivos y bueno esto lo vamos a dejar aparte porque ya pueden hacer otro tipo de daño entonces filtramos vamos a solo los negativos entonces estas son un poco las cosas que se vienen en ese mundo de datos que nos van a tener que tocar vivir a todos nosotros porque empiezan a aparecer productores como él en donde se dan cuenta que el medir es para es para producir y el producir va a llevar a más carne y eso va a llevar a más plata y va a multiplicar a más gente entonces elegimos los RFI y acá tenemos todos los RFI negativos de esa prueba en ese momento ahí ahora vamos a decir bueno quiero de todos los que tengo quiero los que ganen por encima de un kilo entonces filtramos bueno estos son los que ganaron durante la prueba por encima de un kilo cada barrita ese es el A109 que ganó 1 con 66 y si lo buscamos acá va haciendo punta el 706 el toro 3 RFI menos 2,2 este es el peso metabólico que Daniel lo usa mucho por eso está el aumento de riesgo de peso el área de ojo de bife el peso de riesgo a borsal entonces de esta manera con datos más el fenotipo porque seguramente vas y lo vas a ver al lugar después de que esto te pegó una buena filtrada podés empezar a elegir y a seleccionar un poco porque son datos y datos y año 800 toro y datos y entonces bueno ese es un poco lo que le quería mostrar de la cantidad de datos y la gestión de esos datos que hoy usa Daniel en su establecimiento que además de los años y la genética y todo lo que lleva hoy se apoya en esto para seleccionar esos toros y después la presión de selección va hasta donde uno hasta donde uno busque acá voy a a ver vamos a subir la grasa y vamos a apretar un poco más en RFI y ahí nos quedaron cuatro toros ¿sí? que habrá que ver pero son son negativos en RFI el aumento de peso por encima de 1,3 de 1 el área ojo de bife el espesor de grasa dorsal el RFI corregido por grasa el peso inicial el peso final y la espesor de grasa de cadera ¿sí? bueno era un poco para mostrarles la charla que viene vemos un poco más con detalle esos comederos y seguramente le vamos a pedir permiso para ver algunos datos de Daniel pero bueno era para mostrarles eso bueno gracias Raimundo si no los datos están para utilizarlos si no no tiene ningún sentido dejalo dentro de un cajón estuvo dentro de una computadora antes Peña lo dejábamos en el cajón ahora están adentro de la computadora pero no en realidad es poder cuantificar poder medir para poder tomar decisiones y en definitiva esta es una frase que también me la facilitó Leticia que creo que tiene mucha razón y como para ir terminando creo que el compromiso es seguir trabajando termino y hacemos las preguntas dice que la mejor carne no tiene raza tiene gente consciente y trabajo duro bueno chicos muchas gracias y